...de África Directo por su proyecto Facilitar la Educación de Jóvenes en Tanzania. África Directo actúa en las poblaciones más empobrecidas del África subsahariana mediante proyectos educativos, sanitarios, de promoción de la mujer y de respeto al medioambiente. Lo hacen en Huino, en Tanzania, junto a las hermanas Agustinas Misioneras, que con el premio Telva pondrán en marcha una escuela e internado de secundaria para niñas. 180 niñas de los poblados cercanos a Huino tendrán el privilegio de tener una educación desde los 12 a los 16 años, en un país donde solo el 5% de las mujeres estudia secundaria y el 1% accede a la universidad. Han sido varias jóvenes mamás, antiguas alumnas de la escuela primaria de las Agustinas, las que han pedido esta escuela secundaria para sus hijas, de manera que puedan en un futuro acceder a estudios superiores y librarse de matrimonios concertados a edades muy pobladas. Tanto África Directo como las hermanas Agustinas tienen la esperanza de que estas niñas sean las futuras dirigentes de sus poblados. Ninguna de las hermanas Tanzanas ha podido estar aquí esta tarde con nosotros, pero Sister Salome nos manda un mensaje desde ahí. Pues en nombre de las Agustinas misioneras de Tanzania, yo quiero agradecer África en directo y especialmente a Guadalupe y Rudes por todo lo que están haciendo en Tanzania y yo estoy muy unidas a vosotras, aunque estamos lejos, pues estamos muy cerca. Pues que os vaya bien y muchas gracias y muchos besos. El equipo Telva se trasladó a Huino junto a María Franco, miembro del jurado de estos premios Telva, a la solidaridad para ver la labor de África Directo de estas hermanas. Nos lo cuenta ella misma en este vídeo. El equipo Telva se trasladó a Huino junto a las hermanas y a tu familia, a tu plena. Gracias a Telva he tenido el enorme privilegio de viajar al corazón de África y de la mano de África Directo. El proyecto ganador de este año era poder facilitar a niñas que han estudiado primaria poder continuar estudiando secundaria. Y lo hemos comprobado en primera persona, porque realmente son niñas que les esperan un futuro dificilísimo, si no continúan su educación. Y estas misioneras agustinas tenían unas instalaciones que tenían que remodelar y gracias a la ayuda de nuestro premio van a conseguir dar estudios de secundaria a muchas niñas de los alrededores de Huino y de Huino. Es impresionante ver las caras cuando visitamos la escuela de primaria, de esas niñas que definían educación, de sus caras, como nos enseñaban los armarios, donde tenían toda su ropa, era absolutamente increíble. El valor que dan a esta educación que dan estas misioneras, que es educación en valores, donde les enseñan no solamente una educación habitual o normal, sino que les enseñan valores, para que puedan convertirse en las mujeres que pueden cambiar el mundo. De verdad que es muy difícil explicar en un medio todo lo que hemos vivido estos días. Me llevo un montón de recuerdos. Pasear por esas calles de Huino y ver a todos los niños que ya nos conocíos, porque en realidad estábamos trayendo futuro al pueblo y a sus hijas, y cómo nos recibían el cariño cuando llevamos a la escuela de primaria, esos niños haciéndonos un baile, el cariño de las sisters, cómo nos han cuidado y cómo nos han tratado estos días, hasta los viajes interminables que hemos hecho, ha sido toda una aventura y de verdad que me lo llevo en el corazón. Muchísimas gracias, Selva. Hasta antes. Entregar este premio doña Rita García Villacieros, directora de Talent Center de Inditex de Madrid, y doña Ana Gamazo, presidenta de la Fundación Humanitaria AGH. Recogen el premio doña López y Guadalupe Martín Laborda, presidenta y coordinadora de proyectos de África Directo. El premio está alojado con 16.500 euros, 10.500 donados por Inditex y 6.000 por Fundación Humanitaria AGH. Estabasλα deoutro, estudos de la Fundación Humanitaria AGH. Estaba en relación con 18.000 euros, 12.000 euros, Ulises de la Fundación Humanitaria AGH. Estaba en relación con 18.000 euros, en relación con 18.000 euros, Estaba en relación con 18.000 euros, ¡Gracias! Estoy tan emocionada con el vídeo que nos ha hecho nuestro fotógrafo maravilloso Ale, que no tengo palabras y además María ha dicho todo lo que yo iba a decir, así que solamente voy a dar las gracias a Teilo, al jurado, es que ya me salen las palabras, a los patrocinadores donde también tenemos muy buenos amigos y nada más, decir que con este premio, maravilloso, vamos a poder reformar unas instalaciones de una escuela para profesoras que se va a convertir en una secundaria, en un internado y en las clases, en un sitio en el que una secundaria va a cambiar la vida de estas niñas. Mil gracias a todos vosotros. La misión ha sido impresionante, porque la sorpresa de que hablara Sister Salomé no nos la esperábamos, sois unas brujas que nos la habéis apuntado. Muchísimas, muchísimas gracias. También, cómo no decir que este premio es de las hermanas agustinas que nos están acompañando, que fueron las fundadoras de la misión. A las cuales conocemos desde hace nada más y nada menos que 28 años y llevamos trabajando juntas. Como María, que es el ángel que Dios nos puso en el viaje y en la vida, porque nunca le agradeceremos cómo ha sido todo de maravilloso, ha dicho todo. Solamente os voy a decir, los auténticos beneficiarios, las niñas, nos han escrito una carta, que también me la han mandado Salomé, porque Salomé es como una aparición. Hemos viajado, o sea, ocho personas, pero además la Divina Provincia, que nos ha ido dando todos los tipos de regalos, que cada minuto que pasaba era un regalo. Decía María, no me extraño que tengáis cada día un milagro, pero es que este viaje ha sido un milagro permanente. O sea, entonces os voy a decir lo que esta niña, una de las alumnas que van a ir a la escuela, nos ha dicho que os llegamos. A ver si puedo. Dice, me llamo Chasutika, que quiere decir nacida en la noche. Vivo en Guino, Tanzania. Tengo 12 años. Mis padres trabajan en el campo. Somos nueve en la familia. Cinco chicas y cuatro chicos. Soy la tercera de mi familia. Ahora estoy en la séptima de primaria. Todos los días después de la escuela, mi hermana y yo vamos a buscar la leña para que nuestra madre haga la comida. Y también llevamos el agua. Normalmente pasamos por delante de la casa de las hermanas. Cada vez que las hermanas nos ven, siempre nos llaman. Y algunas veces nos dan galletas o aguacates, que están buenísimos. Creo que es porque nos quieren mucho, y nosotros a ellas. Estoy tan feliz y emocionada de ver que las hermanas han decidido construir una escuela secundaria para las niñas de nuestro pueblo y de otros lugares lejanos. Me gusta mucho estudiar, pero mis padres no tienen dinero suficiente para enviarnos a todos los hermanos a la escuela. Mis dos hermanas mayores no pudieron continuar con sus estudios en la escuela secundaria porque no había ninguna cerca de nuestra casa. Mis padres no tenían dinero para mandarlas a un internado. Así que cuando terminaron la primaria, fueron obligadas a casarse. Y ahora ellas se esfuerzan para poder llevar a sus hijos a la escuela. Me siento muy triste por ellas. No quiero casarme antes de que terminen mis estudios. Mis padres nunca han ido a la escuela. Y están felices que en nuestro pueblo las hermanas están construyendo una escuela secundaria. Dicen que la única manera de erradicar la pobreza es por recibir la educación. Esto, a un paréntesis, es gracias a las hermanas, que han sabido imbuirles que gracias a la educación puedan ser ellas, no las protagonistas y las dirigentes de sus poblados, las dirigentes de Tanzania, las dirigentes de África, las dirigentes del mundo. Están llamadas a ser ellas, las que van a sacar el mundo adelante. Eso es un paréntesis, ¿no? No quiero estudiar. Yo quiero estudiar. O sea, he visto a las hermanas como es. Yo quiero estudiar, que lo diga una niña de 12 años. Yo quiero estudiar. Conseguir empleo. Ayudar a las gentes necesitadas. Las hermanas las educan en la enseñanza, matemáticas, ciencias, la data y en valores. Ella quiere ayudar a la gente necesitada, porque les han enseñado a que tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estaba desnuda y me vestiste. Eso es lo han enseñado a las hermanas. Perdón, no me enrollo, no me enrollo. Estoy muy contenta porque mi madre está preparada y dispuesta para mandarme a hacer secundaria el año que viene. Doy gracias a Dios porque veo que mi sueño se ha hecho realidad. Me gusta estudiar, repito. Deseo unirme a la escuela secundaria el año que viene y después continuar con mis estudios en la universidad. Quiero ser una mujer educada que es capaz de defender los derechos de las niñas que están obligadas a casarse antes de tiempo. Doy gracias a Dios por el regalo de las hermanas Agustinas en nuestro pueblo. La escuela ayudará a muchas chicas y cambiará nuestra vida para mejor. Que Dios bendiga a las hermanas y a todos los que colaboran con ellas en su misión, especialmente a la Organización África Directa. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hoy se me ha ayudado a felicitar a los demás premiados que tienen unos proyectos maravillosos que nos han hecho llorar. A mí por lo menos. Pues lo importante de destacar algo está hecho, que era reconocer el buen trabajo de los premiados y entregarlos los premios para que sigan trabajando. Bueno, tan solo antes de destruir este acto quería recordar un par de cosas. Primero que envíen uno al 28.014. La palabra. La palabra uno al 28.014. Y a la expresión, un aplauso y un abrazo a todos losnos. Gracias.